la bala que llega perdido traga bala a los tiempos que aparecen la bala la gente no quiere que te grabe tal y cual me encontraste en portavijo para donde estamos ya donde estamos donde estamos donde la cama a ver la cama ecuatoriana venta dos mujeres guapas lindas dice que te guste te guste te gusta ella o la otra hermana son casadas traga bala respeta callada pero no capaz con casa de no pasa así que respeto tiene una mirada que matadora matadora a tu te gusta la mirada de ella una mirada no pero mi mirada es todo lo contrario como la mirada mía es todo lo contrario como todo lo contrario una matadora la mirada de ella trabaja a la tienda para cuando no vamos a viajar cuando tú digas mañana me quiero ya voy aquí me avise y cogemos coche me avisa me avisa más que ustedes hay aquí con la orden suya ahora que como que le decían de mí la gente pregunta a ver qué te decían de mario a veces me hablaban de las cosas malas de mario que mario se estaba haciendo plata con mi video que mario tal y las cuales ya no te deje grabar que cobran que cobre que cobre que cobre me decía en la entrevista no te acuerdas y que más te decía todo o que ya no me dejé grabar que no se como y yo te dejo al límite que yo hice un video hasta agrediéndolo a él sí claro en serio y después ya de cualquier cumplir 15 15 días en la clínica rehabilitación y si un vídeo pidiéndole disculpas de que quería mandar preso hay que me grabó claro porque pero el pregunta de cómo era yo con el mal pregunta como ahorita de morita de la vena que el que había perdido esa maña así que donde sea que iba me cargaba me apoyaba todo nada 20 30 al horario diario sino que ya como él dijo ya no te va a parar después grabamos y le pide disculpas gracias al abogado Gabriel Paz ya sabe visita celulares Paz de Puerto Viejo lo mejor lo más bacán nada de Chaulafán todo original ya sabe gracias al abogado se dio la oportunidad de de otra vez comenzar a grabar con Mario y se dio gracias a Dios ese día por casi lloro porque él me disculpó pero todavía sigue resentido un poco no un poco un poco bastantísimo él lo ha dicho él lo ha dicho